Esta es la historia de un amor imposible, la historia de un romance apasionado entre un joven soldado y una joven monja, y la de su trágico desenlace. Nunca se supo cómo iniciaron su relación, cuánto duró exactamente, pero sí se descubrió cómo organizaban sus encuentros, dónde ocurrían y cómo acabaron. En el internado no había motivo especial para que soldados y monjas se relacionaran. Tampoco había ninguna prohibición explícita a ello. Las monjas vivían dentro del colegio, pero en ocasiones también salían fuera. Los soldados vivían en una casa aparte, que llamábamos el cuartelillo, aparte del colegio, pero en ocasiones también estaban y entraban en el colegio. Lugares donde una monja y un soldado podrían encontrarse, podían cruzarse, pues existían. El almacén, por ejemplo. Ahí podía estar una monja y un soldado cruzarse en busca de algo. Los sótanos del edificio, porque en los sótanos estaban los lavaderos, que estaban a cargo de las monjas, que llevaban las chicas de servicio también. Y estaba también el garaje, donde estaban los vehículos militares, que eran los soldados, quienes los llevaban. Había eventos y acontecimientos, como las fiestas del colegio, ocasionales, en los cuales nos juntábamos todos y todo el mundo participaba. Los soldados estaban por un lado, las monjas por otro. No se sabe cómo esta monja y este soldado iniciaron su relación. No se sabe exactamente, pero alguna oportunidad tuvieron. Ella, la monja, no estaba al cuidado de los niños. Apenas. Apenas la veíamos. Trabajaba en la administración. Debía de tener estudios o sabía de números o de letras. Sabía de llevar papeles. Trabajaba en la administración, en un despacho, al lado del despacho del coronel. Bueno, él llevaba el bar del cuartelillo. En el cuartelillo había un bar para los soldados, el par de oficiales, no sé, celadores, personal de servicio. Los profesores iban allí a tomar un cafetito y a echar una partida de cartas después de comer, antes de empezar las clases de la tarde. Los niños no podíamos entrar allí, pero bueno, no era un negocio, era un bar que había. Este soldado llevaba el bar. Tanto el bar como la administración del colegio tenían un teléfono. Y es probable o es posible que en algún momento estas dos personas, esta monja y este soldado, pudiesen haber hablado por teléfono. Es posible, es posible que el bar llamase a la administración para cualquier cosa. Lo que es muy, muy, muy improbable, lo que no pudo pasar, es que esta monja y este soldado utilizasen el teléfono para comunicar regularmente. Eso hubiese sido un riesgo demasiado grande. ¿Por qué? Porque en el internado solo había un número de teléfono. Cuando alguien llamaba desde afuera, desde el exterior, la llamada iba a la portería, donde estaba la centralita. El portero cogía esa llamada. Si era una conferencia para un niño, pues el niño venía y hablaba allí mismo, en la portería. Era muy raro. Estoy hablando de tiempos cuando mucha gente ni tenía teléfono. Las conferencias eran carísimas. Yo puedo decir que en seis años que estuve en el colegio no recuerdo que nunca me llamase nadie. Pero bueno, cualquier llamada del exterior iba ahí. Y desde la centralita de la portería, si la llamada era para una monja o para un soldado, para el coronel, para quien fuera, pues el portero conectaba. Tenía la centralita, era una caja de madera con cables. Y no sé exactamente cuántos teléfonos habría en el colegio. Si habría diez, doce, habría uno seguramente en el despacho del coronel, en la administración, en el cuartelillo, que a lo mejor iba al bar. Habría otro, no sé, en clausura o donde están las chicas de servicio, en el garaje a lo mejor. Pero quiero decir, toda llamada de teléfono, fuese donde fuese, pasaba por esa centralita. Toda llamada interior, el coronel, que por ejemplo quisiese hablar con el bar, con el cuartelillo, con quien fuese, pues funcionaba como un hotel. Descuelgas el teléfono y suena en centralita. Y en centralita, ¿con quién le pongo? Pues ponme con aquí o allá. Lo que quiero decir es que llamadas tanto interiores como exteriores, todas podían ser escuchadas por el portero o quien estuviese llevando la centralita. Este soldado y esta monja hubiesen levantado sospechas y se comunicasen regularmente por el teléfono. Cualquier cosa que se dijese lo podían haber escuchado. Entonces, ¿cómo se comunicaban? ¿Cómo organizaban sus encuentros? Por el correo. Por el correo. Porque la monja estaba a cargo de repartir el correo, de clasificar y repartir el correo. Todas las mañanas, temprano, había un soldado que iba al pueblo, cogía la furgoneta, iba al pueblo, hacía dos o tres encargos, lo que le mandase el coronel, y cogía principalmente, iba a coger la saca del correo que traía, de la oficina de correos del pueblo, traía una saca de correos, teníamos mucho correo, porque, ya digo, apenas se utilizaba el teléfono, escribíamos muchas cartas, era una actividad semanal obligatoria que teníamos que hacer. Nos metían, había una hora, un día de la semana, que ahí nos sentábamos en una clase y a escribir cartas a nuestros padres. Aparte de las que pudieses escribir en otros momentos, unas obligatorias. Y recibir, igual, recibíamos muchas cartas. Bueno, pues a media mañana volvía el soldado del pueblo con la saca, la subía a administración, y esta monja vaciaba allí todas las cartas y las clasificaba en montoncitos, en paquetitos de cartas. Había tres paquetes, tres montones, uno para cada dormitorio. Y luego, no sé, había otro montón, que iba para el cuarterillo, para los soldados y oficiales. Y habría otro montón para las monjas, otro para las chicas de servicio. No sé exactamente cuántos montones hacían, ni tampoco sé exactamente cuántos mensajeros utilizaba. Los mensajeros eran unos niños, novatos, que después de comer, bueno, la monja durante el resto de la mañana organizaba eso, y después de la comida, pues subían estos niños, tres, cuatro, cinco, a administración, y la monja les daba los paquetes que había hecho de cartas. Los del primer dormitorio, segundo dormitorio y tercer dormitorio. Estos niños, estos tres niños, que ya digo, eran novatos, se involucraban a los pequeños pues para darle una cierta responsabilidad, que se sintiesen importantes y que se integrasen en la vida del colegio. Estos niños iban a la monja, que estaba cuidando a los del primero, segundo, tercer dormitorio, y les daban las cartas, y esas cartas se repartían por la noche. La monja iba por la noche, y cuando estábamos ya todos en los dormitorios, daba las cartas, cada una las de su dormitorio. Las cartas que fuesen para las monjas y las chicas de servicio, a lo mejor las subía, pues, la misma monja que trabajaba en la administración, porque tanto las monjas como las chicas de servicio dormían arriba. Había un niño que era el que llevaba las cartas al cuartelillo y las llevaba al bar, las dejaba allí en el bar, se las dejaba al soldado que llevaba al bar. La manera en que esta monja y el soldado que llevaba al bar se comunicaban era a través de las cartas. Ella escribía una carta, y esa carta iba de su mano directamente a la mano del soldado que llevaba al bar, pasando únicamente por este novato, este niño de 7-8 años, que hacía de mensajero. O sea, el riesgo de que les descubriesen era mínimo, porque este niño no iba a andar abriendo cartas. El riesgo era mínimo. Pero la fatalidad es antojadiza. Y la fatalidad, en este caso, se llama la pasión por la filatelia. Porque de pronto se desató la fiebre por coleccionar sellos. Cuando yo llegué al colegio, tres años más tarde, después del incidente este que estoy relatando, ya existía la filatelia, y yo me enganché a la filatelia, y todavía hoy colecciono sellos. De pronto se empezaron a coleccionar sellos, igual que cromos, sellos. El monopolio de los sellos lo tenía la misma monja de la administración, porque las monjas guardaban, recogían la mayoría de los sellos para el domo. Para el domo, para sacar dinero. No sé si lo venderían a filatelias, pero sacaban dinero con los sellos. Entonces, la monja esta de la administración tenía unas tijeras, y lo que hacía era clac, clac, y pegaba a la carta, al sobre, le quedaba pum, pum. Y directamente cortaba así en un cuadrado el sello. Como tenía que hacer muchísimos a diario, pues tampoco reparaba mucho en cómo lo hacía. Y era normal, yo me acuerdo, más tarde todavía, a veces recogías la carta, abrías tu carta y le faltaba un cuadradito en una esquina, o incluso en el medio del folio le faltaba un cuadradito, y era el tijeretazo que le había pegado llevándose el sello. Por una razón o por otra, la monja empezó cada vez a cortar menos sellos. No sé si eran repetidos o tenían menos valor, por lo que fuese. Entonces, en la medida en que más sellos, más cartas con sellos se fueron repartiendo a los alumnos, pues los niños se fueron acostumbrando a los sellos, le gustaron, y empezaron a coleccionar sellos, y se, ya digo, se desató una pasión. De hecho, yo recuerdo cuando la monja nos repartía las cartas, por la noche, el que había recibido carta, ahí tenía un correo de niños, oye, me das el sello, dame el sello, a ver, ¿qué sello? Enséñamelo. Y, pues, quien no coleccionaba, se lo daba a sus amigos, o negociaba, se convirtió como una moneda de cambio, los sellos. Entonces, ¿qué pasa? Que el mensajero, el niño este, que llevaba las cartas al bar del cuartelillo, también empezó a coleccionar sellos, y empezó a prestar atención a los sellos. La monja, más su paquete de cartas, había que llevaba él al cuartelillo, como eran para soldados y oficiales, pues había tijeretazos también, sellos que habían quitado algunas cartas, pero menos, no tantas como los niños, había menos. O sea, él llevaba muchas cartas, algunas sin sello, pero otras, algunas que ya se habían cortado, pero otras con sellos. Y, claro, empezó a tentarle, y si corto yo un sello, y me lo quedo, y si corto un sello aquí, ¿y qué sellos le tentaron más? ¿Qué sellos eran los que le llamaban más la atención? ¿Qué sellos eran los que él quería tener? Algunos que iban, algunas cartas que iban a este soldado, al soldado que llevaba el bar. ¿Por qué? Porque eran sellos sin manchar, sin matasello, nuevos. Los matasellos de hoy en día son electrónicos, y bueno, pues tampoco manchan mucho, pero los matasellos de entonces, a veces tengo muchos sellos, lo sé, eran borrones enteros, y se veía poco del sello. Entonces, el encontrar sellos que no estaban matasellados, era una cosa, y el niño empezó a fijarse en determinadas cartas que le llegaban a este soldado, que no tenía matasello, y quería, y quería, y quería, y quería, y un día fue, y digo, me voy a quedar este sello, y cortó el sello. Y al cortar el sello, abrió la carta, sin querer. Y tenía un papelito muy chiquitito, entonces, lo leyó. El papelito decía, esta noche, a la una y media. No decía nada más. Y al niño eso le extrañó mucho, que ese soldado, recibiese una carta, que decía, esta noche, a la una y media. ¿Quién le podría escribir al soldado una carta así? ¿Esta noche qué? A la una y media. ¿Dónde? Aquello le pareció como una película de espías. Pero tampoco supo cómo interpretarlo. Pero la primera pista, de lo que estaba pasando, una pista muy vaga, se la dio al mismo día siguiente, la monja, que metió la pata. Porque cuando el niño, después de comer, al día siguiente, fue a recoger otra vez las cartas, la monja le dijo, oye, ¿tú no estarás cortando sellos de las cartas? No, hermana, yo no, ¿qué va? Porque los sellos los corto sólo yo. Sí, sí. Entonces se fue para allá, y el niño se asustó mucho. Pero bueno, ¿cómo se ha enterado de que yo le he quitado el sello a la carta? ¿Cómo se ha enterado? Si algunas cartas van sin sello. ¿Cómo sabe que yo le he quitado la carta? Porque se lo habrá dicho el soldado. O sea, entre ayer y hoy, el soldado este le ha llamado, le ha hecho saber que su carta le ha llegado sin sello. ¿Por qué eso lo habrá hecho saber? Porque el soldado también coleccionará sellos. Y el niño no supo discernir más. Pero con el mensaje se quedó. Esta noche, una y media. Esta noche, una y media. Y siguió llevando las cartas al bar y siguió prestando atención a los sellos nuevos, a las cartas de este soldado. Pero no se atrevió a abrirlas. Ya no se atrevió a saber, pero el mensaje no se le iba. Esta noche, una y media. Entonces prestó atención a una cosa más. Empezó a darse cuenta de que los remites de estas cartas al soldado eran diferentes, pero la letra prácticamente era la misma. Había distintos colores, distintos borígrafos, distintos nombres, pero la letra era la misma. Era como que una persona, alguien, pretendiendo ser diferentes personas, escribía este soldado con asiduidad, con regularidad. A lo mejor había una carta así cada diez días o cada dos semanas. Una con un sello limpio. ¿Quién podría ser esta noche a la una y media? Y al niño eso no se le iba de la cabeza. Era una cita. Esta noche se que pasaba por las noches. Brujería, ¿qué podría ser? Magia negra. Eran las cosas que se le ocurrían al niño. Pero nunca se atrevió a abrir una carta de nuevo. Hasta que dio un paso más a descubrir la relación entre esta monja y este soldado porque la monja metió la pata de nuevo. Se equivocó. Le dio otra pista sin quererlo. Una noche. El niño mitad de la noche después ya de la de la medianoche el niño se levanta al servicio va a orinar y según vuelve así sonoriento da la vuelta a una esquina entra en el pasillo y ¡pumba! la luz la luz de una linterna en los ojos ¿qué haces aquí? Vengo 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 de orinar hermana bueno pues nada vete a la cama se encontró con la monja que hacía la ronda todas las noches después de la medianoche a partir de la una por ahí todas las noches entre una y dos una monja hacía una ronda del colegio del interior del colegio bajaba de clausura se turnaban las monjas bajaba de clausura con una linterna se asomaba a los dormitorios para ver que todo estaba en orden y se daba una vuelta por todo el colegio entraba en los lavabos en las duchas por si había algún grifo que había quedado abierto cerraba alguna ventana que hubiese quedado abierta iba con un manojo de llaves comprobaba todas las puertas que estaban bien cerradas porque en el colegio se cerraban todas las puertas de los laterales atrás solo quedaba abierta la puerta principal de la entrada al vestíbulo a la portería y ahí el soldado de guardia que estaba de noche en cuanto sacaba la cama y se metía a dormir en una camilla que tenía en la portería cerraba esa puerta y la única manera de entrar y salir del colegio era por abajo por el garaje pues eso se había encontrado el chico con la monja haciendo la ronda pero según se iba para allá según se iba oye una voz que le dice y que no me entere yo que haces tonterías con el correo y justo en ese momento el chico ni se había dado cuenta de quien era la monja que estaba haciendo la ronda había visto la luz de la linterna y había contestado somnoriento pero cuando le dice el chico se dio cuenta de que quien estaba haciendo la ronda era la monja de la administración y el mismo comentario que le hizo se dio cuenta que le había hecho ese comentario porque esa tarde unas horas antes precisamente había llevado una carta que iba dirigida entre las cartas que había llevado había llegado una carta dirigida al soldado del bar de las de sello sin matasello y se dio cuenta de otra cosa se recordó de otra cosa otro detalle que esa día había llevado tres cartas una de las cuales era esta y eso es cuando le hizo pensar y si es la monja quien le está escribiendo porque había ocasiones cuando subía después de comer a la administración y la monja le decía no hoy solo hay un par de cartas solo hay dos tres cartas hoy no vas no siempre iba al cuartelillo a llevar el correo había días que había muy poco correo y la monja le decía no vayas pero había otros días que había poco correo pero si incluía una carta si matasello al soldado si iba si le hacía llevar las cartas y esa tarde había sido un día así y ahí es cuando enlazó el niño enlazó y si es la monja que está diciéndole esta noche a la una y media porque esa frase esta noche a la una y media no se la había ido nunca de la cabeza y en ese momento se preguntó ¿qué hora es ahora? la una la una y media deben de ser si la monja le manda cartas al soldado las noches que a ella le toca hacer la ronda y ser la monja de guardia que haga la ronda y así fue como él fue a descubrir todavía no la había descubierto pero a conectar no la había conectado de la manera más sencilla en ningún momento se le había ocurrido pensar lo más obvio que si la los sellos no tienen matasello es porque esos sellos no han pasado por ninguna oficina de correos esos sellos no venían en la saca del correo sino que a alguien del colegio estaban dando una carta ficticia pretendiendo ser una carta los sellos estaban limpios porque alguien era alguien del colegio el caso es que en este momento es cuando pensó ¿y si es la monja? ¿y si es la monja que cita las noches que ella tiene ronda que sabe que va a tener ronda cita al soldado ¿para qué? pues para hacer cosas en la administración para robar papeles para hacer magia ¿para qué? y el niño no pensaba en sexo ni se le ocurría que era una historia de amor lo que había detrás pero en cualquier caso esa fue su suposición su primera suposición pero tenía que probarlo tenía que probarlo dice bueno para probarlo yo tendría que saber dónde va la monja dónde se encuentran como no vea que se encuentran yo no puedo no puedo hacer nada porque en el momento que pensó que es la monja y el soldado pueden tener un secreto sí que le interesaba adivinarlo ¿por qué? porque inmediatamente se le ocurrió lo que podía hacer con esa información si fuese cierta todos todos en el colegio teníamos un tesoro y era un armario que había en el costurero que era donde la monja que nos daba las golosinas los domingos guardaba los sacos de golosinas sacos de pipas sacos de palomitas allí claro todos soñábamos con poder ir a ese armario y coger todas las golosinas que quisiésemos bueno pues este niño este mensajero aparte de ese tesoro tenía otro y era que en el bar había una estantería un mueble lleno pues de patatas fritas de almendras de de todo tipo de cosas ricas de chicles y estaban también las fantas las pepsicolas y el niño inmediatamente pensó si yo supiese de un secreto entre ellos yo podría pimplarme llenarme ir al soldado y decirle como no me des patatas fritas como no me des pepsicolas yo voy y lo digo está pensando en chantaje en chantajear lo que pasa que el niño no sabía la palabra chantaje pero pensó en chantajearlo pero para poder chantajearles tenía que estar seguro de que lo que él suponía era cierto y para ello tenía que ver dónde se encontraban y ver que se encontraban que realmente el soldado y la monja compartían un secreto y dónde se encontraban pues cómo saberlo porque la monja cuando hacía la ronda iba por todas partes podrían encontrarse en los sótanos porque el soldado podría entrar por allí por los sótanos por el garaje pero podrían encontrarse en cualquier lado porque la monja llevaba las llaves entonces podría abrir cualquier puerta pues por ejemplo de la planta de abajo donde estaban todas las clases podría abrir una puerta y encontrarse en cualquiera de las aulas o en cualquier lugar en cualquier lugar entonces no sabía dónde se encontraba no sabía dónde la monja iba a encontrar al soldado pero pero si sabía algo si sabía de dónde la monja venía cuando la monja iniciaba la ronda bajaba de arriba del todo de la clausura entonces para saber dónde iba no había más que esperar en la escalera principal a que bajase de clausura y según bajaba seguirla tan sencillo como eso tenía todo el plan el niño hecho en la cabeza pero le faltaba una cosa valentía para llevarlo a cabo él no se sentía lo suficientemente valiente para ponerse a partir de las doce de la una de la madrugada a esperar y a seguir a la monja por todo el colegio entonces ¿qué hizo? pues que fue con su plan y se lo contó a dos niños a dos de los mayores pensó ¿quién puede hacer esto por mí? ¿quién puede comprobar si la monja se encuentra con el soldado? y fue pensó en dos de los niños más valientes no eran los más valientes eran los más gamberros entonces esos que en cuanto salían de un castigo ya estaban castigados por otra cosa pues a los dos más gamberros del colegio fue y les contó absolutamente todo todo lo que yo he contado todo lo que él había descubierto todo lo de las cartas todo lo que él pensaba la conclusión que había llegado se lo contó a los niños y estos dos niños escucharon con mucha atención y le dijeron pues mira vamos a hacer una cosa tú no digas esto a nadie la próxima vez que tú lleves una carta cuando llevas las cartas al cuartelillo vaya una carta que para el soldado que lleva al bar y sea una carta de estas que dices con sello sin matasello tú nos lo dices a nosotros y nosotros esa noche miramos a ver porque allí donde el niño este pequeño veía un secreto de no sé de magia los mayores entendieron aquí hay sexo y allí donde el niño pequeño veía que se iba a forrar a beber coca colas y y comer cacahuetes y almendras los mayores vieron tabaco alcohol y dinero y así fue lo llevaron a cabo la próxima vez que el niño tuvo que llevar una carta al soldado una carta sin matasellar se lo comunicó a estos chicos y estos chicos la misma noche esa se pusieron a ver si era la monja esa se pusieron a esperar a ver si era la monja esa realmente quien le tocaba hacer la ronda si el pequeñajo había supuesto bien eran día que llevaba la carta sin matasello día que le tocaba hacer la ronda y se pusieron creo que a jugar a las cartas allí mismo en las tantas de la madrugada en la escalera principal arriba esperando con una linternilla cuando oyeron que la puerta de clausura se abría y vieron la luz el reflejo de la linterna por el hueco de la escalera bajando dijeron ahí viene la monja caminaron delante de ella fueron bajando bajando cuando la monja llegó a una planta y torció hacia los dormitorios ellos volvieron a subir las escaleras y se dedicaron a seguirla y la siguieron a distancia sin problemas cuando la monja entraba en un sitio esperaban fuera cuando la monja salía y seguía caminando ellos la siguieron hasta que después de un rato de la monja hacer pasearse por todo el colegio la monja efectivamente fue hacia abajo fue hacia el sótano y ellos detrás entonces la monja entró en el garaje ellos se quedaron allí en la penumbra en la oscuridad la monja se dirigió hacia un lado del garaje había un pequeño cuarto un pequeño vestíbulo que era la entrada a un ascensor que había inservible y allí fue donde la monja apagó su linterna y se metió y ellos estos dos niños escucharon la oyeron susurrar cuchichear hablar con alguien en bajo y oyeron ruido de ropa y luego oyeron oyeron jadeos tanto de ella como de un hombre y no necesitaron saber más para saber lo que estaba pasando y para saber que el pequeñajo el mensajero el novato había acertado tenía razón los dos niños se retiraron de allí no sé si fue la misma noche o dos noches más tarde pero dicen que era una noche de muertos de calma total que no se oía nada cuando de pronto en mitad de la noche ¡BEN! ¡BEN! dos ruidos como si abajo en el sótano en el garaje hubiesen reventado dos ruedas de un camión quien primero bajó fue el soldado que estaba de guardia durmiendo en la portería justo encima vi unas luces y lo que encontró era en aquel cuartito en aquel ascensor los cuerpos del soldado y de la monja muertos con los sesos esparramados por las paredes del ascensor el soldado con su arma automática había desterrajado un tiro en la boca de ella e inmediatamente después había hecho lo mismo consigo mismo un tiro en la boca dos tiros en la nuca no hubo funeral por Carlos y Sorinés que así se llamaban Carlos se llamaba el soldado Sorinés se llamaba la monja bien jóvenes que eran ambos no hubo funeral por ellos no se quiso nombrarlos se quiso olvidarlos lo antes posible las monjas dijeron a los niños de esto no se habla y en años venideros cuando vengan nuevos alumnos si alguno habla de esto vamos a preguntarle a ese niño ¿y quién te lo ha contado? ¿cómo sabes tú de esto? y quien nos diga que le ha contado va a ser severamente castigado de esto no se habla y Carlos y Sorinés los amantes pasaron al olvido rápidamente ¿por qué lo hicieron? porque tan pronto como supieron que iban a ser chantajeados tan pronto como los dos niños los dos gamberros estos les chantajearon supieron no sólo que su romance había acabado había llegado al final sino que era una cuestión de tiempo antes o temprano para que lo supieran todos el chantaje iba a ir más allá la historia iba a saberse y las consecuencias iban a ser durísimas para ambos y jóvenes como eran prefirieron acabar ahí mismo antes que tener que enfrentarse a esas consecuencias y no poder tenerse el uno al otro cayeron en el olvido rápidamente a partir de entonces sólo se acordaron de ellos algún veterano cuando en los años sucesivos esporádicamente enseñaba lo que se dio en llamar el ascensor al infierno a los novatos a través de un agujero que se había hecho en el fondo de una estantería que colocaron inmediatamente para bloquear todo ese ascensor ese ascensor era inservible no valía para nada tras este incidente inmediatamente construyeron una estantería que iba hasta el techo para el garaje para que no se supiese ni lo que había ocurrido allí ni lo que había allí pero hubo un día cinco seis años más tarde que mucha gente se acordaron de Carlos y Sorinés de los amantes todas las monjas personal de servicio y muchos niños de los mayores hubo un día que se acordaron de ellos y eso fue el día en el que arriba a donde iba ese ascensor al quirófano en la mesa del quirófano apareció un niño de los mayores muerto y le habían y le habían marcado en el pecho a fuego un corazón con una flecha que decía C flecha y Carlos ama Inés Carlos y Sorinés y ese niño que apareció muerto había sido cinco o seis años antes ese novato el mensajero aquel niño que llevaba las cartas de Sorinés hasta el soldado Carlos aquel niño que había descubierto su relación que había planeado el chantaje ese niño justo el último año en el internado cuando estaba a punto de abandonarlo murió murió asesinado por los amantes que habían venido a vengarse ese día todo el mundo volvió a acordarse de los amantes de Carlos y Sorinés y realmente se supo que hubo un ascensor que parecía inservible pero bajaba hasta los infiernos y había servido como la venganza de los amantes suicidas hasta la siguiente historia de los amantes de los amantes de los amantes Gracias por ver el video.